que ayer se metieron ahí está creo que este documento es el que indica la orden de captura para Juan Lorenzo Holman Chamorro un señor que hace un par de días salió dando una entrevista y denunciaba la retención de papel ni siquiera lo denunciaba comentaba comentaba que les tienen retenido el papel de la prensa como ya lo retuvieron alguna vez y entonces ahora le inventan estas acusaciones es del saber de la mayoría del pueblo del pueblo sabedor del que no se deja engañar del que no agacha la cabeza del que no es pendejo útil es del saber de que esto es totalmente construido fabricado como vienen fabricando su forma de gobierno dice fue detenido Juan Lorenzo gerente general e incluso este señor estaba dando la entrevista y con miedos tenía temor de lo que estaba diciendo y con toda razón pero como ellos son son ejemplo de noticias son ejemplo de verdad son ejemplo de lucha son ejemplo de la verdad porque tienen un compromiso con la historia tienen un compromiso con el pueblo tienen un compromiso con el periodismo con los periodistas con lo crítico son críticos entonces ellos van a decírtelo van a saben a lo que están saben a lo que se atienen ¿no? y se preparan se preparan no del todo pero se preparan porque saben que de un momento a otro le inventan este tipo de documentos preparados completamente por la Chayoker ¿no? asquerosamente por la Chayoker ¿qué pasó? no le bastó y a ver vamos a ver si logramos vamos a ver si logramos este enseñarte un documento asqueroso que publicaron ellos para que analicemos los números ahí que me da vergüenza pero tenemos que hablar de ello a ver ahí está un documento que publicaron ellos en uno de sus canales ahí está ese documento donde ellos dicen te lo voy a poner aquí bodegas del grupo editorial La Prensa se encuentran llenas de papelería en las bodegas del periódico La Prensa se encuentra abundante papelería disponible para que dicha empresa pueda continuar imprimiendo su periódico y ahí vos lo primero que decís qué tapudos qué mentirosos que son es lo primero que vos decís en tu conciencia en tu análisis en tu historia en el contexto como lo manejabas la verdad vos sabés que ahí están mintiendo gracias a Remanso que nos envía un super sticker gracias por invitarnos al café gracias a todos los que se se conectan con nosotros nos ven nos comentan importante tu like tu comentario es importante que si no le has dado like a la página le des like a las páginas les recuerdo que estamos ahorita en vivo en simultáneo en la página locos cuerdos intencionados estamos en pueblo nicaragüense estamos en la página del tío filomeno saludos a los fans del tío filomeno ya pronto el tío filomeno estará con ustedes ahorita estamos en su espacio él no nos permitió saludos a la gente también que nos ve en la página furia pilonera la gente que nos ve en la página en la página a ver cuál es la otra en el grupo pueblo nicaragüense en lo queen youtube la gente que nos ve en a ver movimiento nicaragüense una página que tiene un nombre todo chayo que se lo tenemos que cambiar porque en su momento así se le puso el nombre pero tenemos que cambiarle estamos tratando de transmitir en todas esas páginas de perfil vandálico gracias por compartirnos gracias por tu super chat gracias por tu super sticker gracias por tu tu paypal gracias por hacerte miembro de lo que es corto e intencionado gracias por hacerte patron de lo que es corto e intencionado gracias también por llegar un poco más largo y entrar a las conversaciones privadas que tenemos en el whatsapp y en telegram un abrazo para todos los que van haciendo ese esfuerzo para que entremos en comunicación y nos vayamos conociendo más que nos vayamos desnudando más que feo señor pero bueno que nos conozcamos entonces veamos la bodega vos decís hola que montón de papel vamos a ver si es cierto que es bastante papel veámoslo a ver si es cierto vos crees que eso es bastante papel hay esos barriles que están ahí a mi espalda yo no conozco mucho de editorial a lo más que conozco yo es de datos matemáticos volúmenes medidas fórmulas estimaciones medio ambiente pero de la parte editorial yo no conozco mucho pero asumo que esos barriles el contenido es tinta creo yo y si no me presentaron la tinta pues que me la presenten ahora esos rollitos de la izquierda eso es el material para imprimir el periódico y me imagino que las cajas también no voy a mentirles pero ahí en esos rollitos de papel que se ven ahí cada rollito de eso una estimación lógica estoy viendo los polines calculando más o menos su altura con respecto a la altura de un ser humano promedio de unos 60 los batracios las mepellejos son de todos son de unos 50 no unos 60 unos 65 esos tienen una altura aproximadamente de unos 60 centímetros que es el ancho promedio del periódico o el largo promedio de acuerdo al rollo que venga entonces que te digo con esto que ahí hay un volumen aproximado si tiene 60 tienen un radio promedio esos barrilitos tienen un radio promedio de 40 centímetros pi r cuadrado 0.40 por 3.14 hablando de 1.5 por 0.75 metros cuadrados aproximadamente datos al aire por la altura por 0.60 por 0.50 0.30 en volumen el peso específico el papel es bajísimo es liviano el papel ya enrollado obviamente que como está bien acomodado es pesado pero supongamos que cada uno de esos de acuerdo a su peso específico y su volumen puede andar pesando unos dos quintales 200 libras un rollo que lo pueden levantar entre dos personas estoy fallando yo sé porque a mí no me gustan este tipo de estimaciones debí haberlo buscado debí haberlo buscado yo mañana te voy a tener el dato pero lo que quiero es que vayamos a números grandes dos quintales ahí ni siquiera hay dos toneladas de papel estamos hablando de toneladas si sumas eso dos o tres quintales por 14 estamos hablando de apenas 1.5 toneladas 3.000 quintales en papel 3.000 quintales en papel ahora un medio de comunicación como la prensa vos sabes que reparte periódico por toda Nicaragua por muy chayista que sea por muy hortellista que sea compran la prensa al Carmen entra a la prensa dicen ellos y dicen históricamente lo que pasa que compañeros compramos la prensa porque el enemigo se le tiene de cerca al amigo se le tiene de cerca y al enemigo más cerca y lo están leyendo ¿no? porque donde se han informado históricamente ellos no se informan de sus periódicos la mepellejista porque saben que es lo que van a decir ¿por qué? porque esos periódicos la mepellejista son imagen y semejanza de lo que ellos crean son las cartas de la chayo son los libros de la chayo es el contenido de la chayo es la calle chorreando sangre ¿no? del accidentado de un brazo de la moto no lo leen no leen sus periódicos porque ¿para qué lo van a leer si la chayo mismas ya se los aprobó y no lo compran? la prensa es la que se vende a nivel nacional en 17 departamentos aproximadamente se vende en más de 60 ciudades de Nicaragua en más de 60 municipios promedio un consumo de 100 mil o 200 mil ejemplares estamos hablando que esta gente se consume hasta 10 rollos de esos por día hasta una tonelada por día y estaban esperando 40 toneladas porque a lo mejor estaban pensando en dos meses de periódico pero vienen estos van y van a hacer una revisión que vayan a las alcaldías a medir a ver si es cierto que las escuelas miden lo que dicen los planos lo que dicen las licitaciones que vayan a las alcaldías a medir a ver si las carreteras miden lo que dicen los planos que vayan y los reto y que me presenten un día la medición real de los edificios lastimosamente no los puedo acompañar yo porque ya lo hice en algún momento y ninguna estructura me encontré que midiera lo que decían los documentos y van a hacer un levantamiento de campo según ellos para decir que hay suficiente periódico para imprimir pero ahí está el problema de la relatividad cuál es tu unidad de medida para decir que hay suficiente periódico hay suficiente papel para imprimir cuál es tu unidad de medida que quita esta imagen tu referencia es tu referencia es el periódico la mi pellejista de tu gobierno y como nadie lo compra obviamente nadie lo compra si como los medios de comunicación de ellos nadie lo ve si como no tienen periodista porque ninguno he visto yo que entrevista a la a la chayoke a la chayaison nadie la entrevista no tienen periodista no tienen medios plurales de comunicación no nadie consume lo de ellos es relativamente bajo el porcentaje que lo consume y el que lo consume es porque ellos le regalan el papel llega de gratis el documento no es un negocio es un es por tener algo por tener un canal no por tener cosas entonces ellos calculan claro como ellos imprimen siete periódicos diarios y una tonelada les dura medio año ellos estiman ellos estiman que ahí hay papel ahí hay papel para siete años porque esa es su estimación así como ellos cuando asesinan al pueblo que usan de relatividad cuál es cuál es su fuente relativa o cuál es su unidad de control o de comparación en Nicaragua en la guerra murieron ochenta mil cuatrocientos no son mucho vamos con todos ahorita que llevan más de veinte mil muertos por el coronavirus dice Nicaragua ha sufrido mucho hasta lo dijo textualmente lo dijo Moclin mueren pero afortunadamente nacen más hace unos meses una entrevista asquerosa en una de sus apariciones acelerar muertos y celebrar balas porque de eso sale nada más a celebrar militares a ponerle grados a celebrar muertos a conmemorar muertos gente que murió en la ignorancia y se fue a entregar de punta de lanza y murió para que pudieran sembrar su socialismo ya me tardé pero no importa yo creo que no lo voy a poder presentar todo hoy pero vamos a a ver algunos videitos y y de Gracias por ver el video.